¡Hey! ¿Qué onda? ¿Dónde están mis chicos del área 3 de la UNAM? Donde te voy a solucionar la guía de matemáticas, mira, de volada. Digo, no es por exagerar, pero realmente sí lo voy a hacer muy rapidísimo. De hecho, estos trucos que te voy a mostrar a continuación, los enseño en mi curso intensivo de matemáticas para el examen de ingreso a la UNAM. Si quieres más información, aquí te dejo debajo en la descripción los detalles y tengo un cupón de descuento que se llama UNAM50, el cual aplica para que puedas inscribirte y obtener la mitad del precio normal, porque, pues, quiero ayudarlos. Y recuerda que nada más se aplica a 50 cupones. O sea que, si estás viendo este video de manera muy tarde, probablemente ya no tendrás el descuento del 50% de descuento. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Como puedes ver, el color de la guía del área 3 es de color como anaranjada. Y comenzamos con el primer activo de matemáticas. ¿Qué es el 41? Dice, el resultado de 0.1... Bueno, el resultado de todo eso que se ve ahí, que es una operación de números decimales, es... Yo lo que recomiendo aquí, primero, suma los números que son positivos. O sea, estos dos, ¿no? Y al final se los restamos al otro. Entonces, aquí podemos nosotros sumar, recordando que el punto decimal debe quedar justo alineado, ¿verdad? Para poder sumar los números. Y de ahí se ejecuta el algoritmo normal de suma, ¿no? 3 más 9 son 12. Y llevamos 1. O 2 y llevas 1. 1 y 8 y 1 son 9. 7 y 7 son 4 y llevas 1. 1 y 1 y 1 son 3. Bajamos el punto decimal. 1 y 0 son 1. Ese número se le va a restar al 2.91, recordando también alinear al punto, para poder simplificar todo lo que está acá. Así que vamos a ver. Le ponemos aquí, por ejemplo, aquí tengo un error brutal. El 1 le pertenece justo arriba del 4. Y aquí le pongo los dos ceros para poder efectuar la resta. Muy bien. Entonces, el método clásico que hice. Bueno, aquí yo, por ejemplo, puedo pedir prestado el 0 con el 0. No se puede. Pero el 0 con 1 sí se puede. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo pedir prestado? Porque el 0 menos 2 no se puede efectuar. Entonces, pues le pido prestado a este, se convierte en 0. Aquí le pongo un 9. Digo, un 10. Pero este 10 también tiene que prestarle al otro. Entonces, aquí convierte este en 9. Y aquí le pongo el 1. Y ya puedo restar, ¿no? Porque el de arriba es mayor que el de abajo, ¿no? El minuendo es mayor que el sustrayendo. 10 menos 9. Digo, 10 menos 2 es 8. 9 menos 9 es 0. 0 menos 4 no se puede. Le pide prestado a este amigo. 10 menos 4 son 6. Y 8 menos 3 es igual a 5. Y por último, 2 y 1 negativo sería, digo, menos 2 más 1 es menos 2. Menos 1, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es D. En este no hay truco, pero el truco es que aprendas operaciones rápidas. O sea, tienes que ser muy rápido. De hecho, es el requerimiento que te tengo que dar o decir si quieres entrar a mi curso. Porque yo me voy a ir directamente al grano. Entonces, tú tienes que tener la habilidad de hacer esto ya en automático. ¿Ok? Número 42. Un auto viaja 50.4 kilómetros con 6.3 litros de gasolina. ¿Cuánto fue su rendimiento de kilómetros recorridos por litro de gasolina? Bueno, aquí, por pura inspección, fíjate, y te lo puedo asegurar, aquí se ve claramente que te está pidiendo lo que es la relación entre kilómetros por litro. O sea que esto es como una especie de regla de tres. Entonces, si yo recorro 50.4 kilómetros con un total de 6.0 litros de gasolina, ¿sí? Eso significa que en un litro, porque esa es la pregunta que está efectuada, probablemente, y digo probablemente, por la relación que veo entre el 6 y el 50, ha de ser un 8 probablemente. Y digo probablemente 8. ¿Por qué? Porque prácticamente si yo divido esta cantidad entre esta, me va a dar 8. Ya que 6 por 8 me da 48, pero aquí se le agrega 2.4. Entonces, probablemente así sea. ¿Y cómo lo sabes, Toskin? Ahí te va. Está bien. Esto es pura intuición matemática. Fíjate, multiplico 8 por 6, ¿cuánto es? 48, ¿no? Ok, 48. Va. Y si le sumo 8 por .3, 2.4. Oh, es cierto, Toskin. Ah, ¿ya ves? ¿Qué hubo? No está tan equivocado, ¿no? Entonces, quiere decir que por cada litro de gasolina, él gasta 8 kilómetros, o él recorre 8 kilómetros prácticamente. Esto es simplemente intuición matemática. Al momento de dividir yo dos números, yo intuyo con las respuestas que aparecen en los incisos. Digo, a ver, puede ser el 8 y le calas. No, a lo mejor va a ser un poquito más, un poquito menos. Ya la otra forma, pues un poco más directa es dividir las dos cantidades. O sea, poner aquí 6.3 y dividir entre 50.4, ¿no? Y aquí, pues lo que haces es mover el punto decimal en un lugar, pues para que puedan quedarme únicamente en números enteros, ¿no? Ya efectúo el algoritmo. Y pues sí, efectivamente es 8. 8 por 3 son 24. 8 por 6 son 18. Digo, son 48. Y 2 son 50. Mire, aquí se restan de qué hacer. Ya está, ¿no? 8. 8 kilómetros por litro. Y es todo. Vamos al reactivo número 43. Desarrolla el binomio. Bueno, este recuerda que es un binomio. No cambia de color, ¿no? Para que se vea variante, ¿no? Se vea tan triste. Binomio al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque recordemos que son dos términos que se pueden restar o sumar y se elevan al cuadrado. Por eso sí, es así. O sea, binomio dos términos. Y un binomio al cuadrado genera un famosísimo trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que es el famosísimo TCP. Y como su nombre lo indica, un trinomio cuadrado, pues, simplemente involucra números al cuadrado y, pues, son tres términos, ¿no? Por tanto, el inciso A y el inciso B no son la respuesta. Y lo más maravilloso de todo esto es lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta que el binomio al cuadrado, cuando tiene un signo negativo, el de en medio también tiene el mismo signo. O sea, como que ese signo se intercambia, se tiene como en particular, se transfiere a ese término de en medio. Siempre es una regla básica en los binomios al cuadrado. El signo en el medio aparece en medio del trinomio. Por tanto, la respuesta es la C. Y si no me crees, haz la multiplicación del desarrollo y te vas a dar cuenta que te va a dar eso. Y ya, eso es todo. Número 44. Factoriza la siguiente operación algebraícola. Como lo he comentado en otros videos ya del área 1 o área 2, he dicho que el método del cero tusquiano ha cobrado vida y ha cobrado para ayudarte en el examen de admisión. Y recuerda que el método tusquiano, por si nunca has visto ese video, es el siguiente. Sustituye la X por un cero y por lo tanto aquí se va a eliminar este, se va a eliminar este, se va a eliminar este, se va a eliminar este. Lo que queda nada más, el puro 12 arriba y abajo te queda una multiplicación de menos 16 por menos 3. ¿Me explico? Solo que aquí puedes aplicar un truquito buenísimo, ¿verdad? Para aquellos conocedores. Realmente multiplicaría menos por menos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo multiplicar menos por menos más. Pues se los elimino, ¿no? ¿Por qué me hago menso? Está. Y luego divido 12 entre 3, que me quedaría 4, obviamente arriba, y abajo me queda 16. Y yo a partir de ahí podemos simplificar dividiendo entre 4, a mi queridísima fracción arriba y abajo, para que me quede 4 entre 4, 1 y 16 entre 4, 1 cuarto. Y tengo que buscar una de las cuatro opciones que con el cero tosquiano también me dé un cuarto. ¿Cuál será? Vamos a ver, cero tosquiano. ¿Menos un tercio? No. ¿Un cuarto? Sí. Inciso B. ¿Te diste cuenta? De volada, rapidísimo. Ahí está. Esto te da menos tres cuartos y esto te da cuatro tercios porque se cancelan los signos. Entonces, no. Ni una ni otra, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ni siquiera necesitabas factorizar. Nada, nada. Si quieres, comprobarlo con factorización para que te des cuenta. Número 45. La solución de la ecuación. Ok. Generalmente las ecuaciones lineales. Yo había recomendado que cuando hay respuestas de números enteros, por lo regular, por lo regular, no es que sea algo para todas las ecuaciones, puede ser que la opción de X sea un número entero. Entonces, vamos a descartar la A y B y voy a sustituir el valor de cuatro aquí a ver si me da la igualdad. Entonces, aquí sería inciso C, X igual a cuatro. Vamos a ver qué sucede. Sería cuatro sobre cuatro más uno igual a cuatro sobre dos. Cuatro entre cuatro, uno más uno es igual a cuatro entre dos, dos. Por lo tanto, uno más uno es igual a dos. Ahí está, mira. De volaín, pompín. ¡Vámonos! Ahí está la respuesta correcta. Yeah. Y pues, obviamente, esto no te va a dar. Te digo, no siempre las respuestas son fracciones, aunque sí puede haber casos en que sea fracciones, pero generalmente hay este tipo de problemas donde involucran resultados entre opciones de fracciones y de números enteros. Intenta calarle con números enteros y va a ser más sencillo de resolverlo sin siquiera despejar, simplemente sustituyendo el valor de X. Esto se le conoce como sustitución tosquiana, por si tienes la duda. Sustitución tosquiana. ¿Ya? Con eso, rapidísimo, perfecto. Vamos al número 46. Resuelven la siguiente ecuación. Aquí, si te fijas, las opciones aparecen con fracciones. Entonces, obviamente, no voy a sustituir ese valor ahí. Lo más conveniente sería despejar. Así que, vemos que les estorba la X. A las X les estorba ese 5. Lo pasamos para el otro lado y nos quedaría X sobre X más 2 igual a 1 menos 5. Esto nos daría como menos 4 del lado derecho y del otro lado tendríamos lo mismo. Pasamos este elemento de denominador a multiplicar para el lado derecho y nos quedaría como X igual a menos 4X, menos 4 por X, menos 4X y menos 4 por 2, menos 8. Ahora, este lo pasamos para el otro lado quedaría 4X más X igualado a menos 8. Me queda como que bien raro, ¿no? A ver, le escribo así como que al aventón. Pero ahí está. Dale, me parece mejor, ¿no? Ahora, 4X más X se quedaría como 5X igual a menos 8. Por lo tanto, X tiene que ser igual a, el 5 está multiplicando, pasa dividiendo, menos 8 sobre 5 o la respuesta correcta es X y S o A. Y ya, ahí muere, ¿no? Este es el resultado correcto. No hay que hacerle más cosas. Sabemos que es ese. Número 47. Encuentra el rango de valores para X que satisface las siguientes desigualdades. Cuando dice que encuentre el rango de valores, significa que yo voy a resolver estas ecuaciones o estas desigualdades y voy a obtener, obviamente, un resultado. Por ejemplo, la primera desigualdad, aquí es muy fácil. X, el menos 1 pasa al lado derecho sumando y te quedaría X menor a 1. Entonces, voy a buscar las opciones donde diga X menor a 1. Aquí está, mira, ¿te fijaste? Esta es la opción en la D, mira. Y se acabó, neta. Se acabó. ¿No me quieres creer? Lo comprobamos con el otro, mira. Fíjate, ahí está, ¿no? Fíjate, nada más con resolver una y encontraste la solución, mira, ahí se ve claramente que son iguales. Aquí, por ejemplo, en la X, yo puedo efectuar el efecto espejo de las desigualdades. Es decir, si yo sé que A es menor o igual que B, pues puedo poner que B es mayor o igual que A, ¿no? Y de esta manera, pues despejo el valor de X, que quedaría cuánto. X es mayor o igual que 3 menos 5. X es mayor que, mayor o igual que 2 negativo, ¿no? Y esta expresión, si lo reescribimos con el efecto espejo, sería X, digo, menos 2 y menor o igual que X, ¿no? Oh, qué hitos. ¿Y qué sería? Este, mira. Oh. De hecho, en lugar de aplicar el efecto espejo, aquí lo puedes aplicar directo, mira. Fíjate, lo puedes poner acá como tip. Esto es lo que aprendí, mira. O sea, paso del 5 hacia el otro lado y nos quedaría aquí como menos 2 menor o igual que X, ¿no? Y aquí se ve. Ah, ¿verdad? De nada, de nada, de nada. Vámonos al número 48. ¿Cuáles son las soluciones del siguiente sistema de ecuaciones? Aquí directamente, directamente. Una forma muy rápida de resolver este problema es sin necesidad de usar un método suma-resta. Ya te he dicho que el método de la sustitución dosquiana es súper eficiente también para las cuestiones de ecuaciones de 2 por 2, ¿ok? Entonces, ¿qué conviene? Pues, elige una de las dos ecuaciones y sustituye, obviamente, pues, el valor de X y Y. Obviamente, opción A, opción B, opción C, opción D, ¿no? Aunque te voy a decir un trucazo. Mira, esta es la más sencilla de las dos, ¿no? Dice que un número restado con 3 es igual a otro. Ahora ya te digo. Aquí veo que todas las opciones son positivas. Entonces, para que eso sea posible, la X tiene que ser mayor que Y para que el resultado me dé positivo. Porque si aquí le pongo un 10, aquí me queda 7. ¿Sí lo explico? Perdón. Si aquí le pones un 8, aquí me queda 5. ¿Te das cuenta? Son puros valores positivos. Como se ve acá. Entonces, descarto opción A y opción B. Porque aquí el valor de X es menor que Y. Entonces, no tendría sentido. Porque es una resta. Entonces, vamos a ver si la C pega. X igual a 8 y Y igual a 5. Vamos a ver si es cierto. Sería 5 igual a 8 menos 3. ¿Qué hubo? Mira, ahí está. 5 igual a 5. Mira, ahí está. Y ya. Te evitas la molestia de hacerlo. Igual, si quieres verificarlo, vamos a verificar acá, por ejemplo. A ver qué pasa con el D. Porque puede que a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no? X igual a 7 y Y igual a 4. A ver. Pues quedará aquí 7 igual a qué? A, perdón. 4 igual a... Epale. 4 igual a 7 menos 3. Ah, mira. Me queda 4 también. Oh, mira. ¿Qué dijiste? ¿Qué era la C? No, ni el pastel. Resulta que las dos coinciden. ¿Qué pasa, Toski, cuando las dos coinciden? Para asegurar... Y esto te lo doy como tip, ¿eh? Para asegurar que cuando sustituyes en una ecuación sepas que te dé, asegúrate de sustituir esto en la segunda ecuación también para asegurar y afianzar el resultado. O sea, no nada más lo hagas en una ecuación, hazlo en las dos, ¿ok? Lección aprendida en las dos ecuaciones. Entonces, acá sustituyo el mismo valor de X 8, 0 y Y, 5. Pero ahora en la ecuación de abajo, ¿verdad? Vamos a poner aquí otro color para diferenciarlo. Es que haría como 4 multiplicado por 8 más 5 igual a 32. Si esta no pega, va a ser la de afuertas, ¿no? 8 por 4, 32, más 5, igual a 37. No, pues ya valió Wilson. Son diferentes. Entonces, en la D y ya. Ya no tienes que hacer nada más. Ya sabes que no te funciona en la C. Solamente en la D te va a dar, ¿no? Pero bueno, vamos a comprobar aquí, este, rápidamente. Supongamos, ¿no? En la segunda ecuación. ¿Cuándo sería? 4 multiplicado por 7 más 4 igual a 32. ¡Espale! Lo sé bien raro, ¿no? 4 multiplicado por 7 más 4 igualado a 32. 4 por 7, 28 más 4 igual a 32 te quedaría como 32 igualado a 32. Ah, ¿verdad? No me quieres creer. En las dos ecuaciones dices que sustituyeron. Ya vimos que es muy, muy eficiente. Muy bien. Vamos con el número 49. 5 cuadernos y 8 lapiceros cuestan 115 pesos. 3 cuadernos y 5 lapiceros cuestan 70 pesos. ¿Cuál es el precio de cada cuaderno? Bueno, aquí, como es un problema que te exige uno de los valores, pues obviamente tendríamos que resolverlo, plantear el sistema y resolverlo. Pero tú ya sabes plantearlo, es como el problema anterior. Vamos a suponer que este es X cuadernos, lapiceros Y, o sea, el precio de un lapicero y el precio de un cuaderno. Entonces sería 5 por X más 8 por Y igualado a 115. Y aquí abajo tendríamos 3X más 5Y, que sería el precio de los detalles. En total serían 70 pesos. Ahora, ¿cómo le hago aquí para resolver este problema? Ok, mira, te lo voy a poner fácil y rápido. Como me está pidiendo el valor de X, porque dice que quiere saber el precio del cuaderno, por ende tengo que eliminar la Y. Entonces aquí puedo utilizar el método de suma y resta, o método de reducción, para poder eliminar eso. Ahora te voy a decir cómo le puedes hacer el truco, mira. Por lo general siempre trata de que se multipliquen. Por ejemplo, aquí puedes ver 8 y 5 y que tengan exactamente el mismo coeficiente, pero con signo contrario, obviamente. Yo siempre, por lo general, te lo voy a comentar como cuate, ¿no? Siempre, en general, el de abajo le cambia el signo. O sea, hago que este sea negativo y este quede positivo, para que haya más y menos. ¿Para qué? Pues facilidad de restar. Entonces, a lo siguiente, mira, fíjate bien. Vamos a multiplicar este 5, ¿ok? Aquí lo voy a encerrar, este colón, mira. Este 5 por toda la ecuación que está acá. Y voy a multiplicar este 8 por la ecuación de abajo. Siempre es así. Siempre es el de abajo por el de arriba y el de arriba por el de abajo, pero aquí le voy a cambiar el signo al de abajo para que se modifique. Recuerda siempre modificar un signo. A menos de que tengan los signos diferentes, ya no le agregues este. Pero cuando tengan signos iguales, sí, haz el cambio de signo. Entonces, vamos a usar la imaginación, chicos. La imaginación, por favor. Utiliza tu sustancia gris. Y vamos a dejar las ecuaciones ya con las multiplicaciones desarrolladas de manera mental. Fíjate bien, la ecuación azul quedaría así. Ojo, ¿eh? 5 por 5, 25X. 5 por 8, 40Y. Y 115 por 5, ¿cuánto te quedaría? Ok, aquí lo puedes hacer mental. Si puedes, fíjate bien. ¿Cuánto es 100 por 5? 500, ok. ¿Cuánto es 15 por 5? 75, ok. 500 y 75 son 575. ¿Qué hubo? ¿No, qué no? Luego, la de abajo. 8 por menos 3, menos 24X. Ahí está. 8 por menos 5, menos 40Y. Ahí está. Y por último, 8 por menos 70, menos 560. Y ya se suman todos los valores. La ecuación, ¿verdad? Pues solamente su reducción. 25X menos 24X, X. 40Y menos 40Y. Me he eliminado. Y te queda 575 menos 560, que es 15. Por lo tanto, el precio de cada cuaderno es de 15 pesos. Y colorín colorado, este reactivo se ha terminado. ¿Qué onda? ¿Ya ves que sí puedes? Sí puedes. Confía en ti, por amor de Dios. Ok. Nunca dudes de tus capacidades. Vamos al reactivo número 40Y50. ¿Cuál es el dominio del siguiente función polinomiedad? Ok. Cuando hablamos de dominio, hay que recordar que dominio son todos los valores de X que pueden literalmente sustituirse aquí. O sea, que yo puedo agarrar un valor entero, por ejemplo, un valor entero, un valor fraccionario, un valor irracional, por ejemplo. ¿Sí? Un valor con raíz cuadrada. Lo que tú quieras se puede sustituir en esos valores. Eso es lo que quiere decir el dominio, los valores de X. Pero te voy a dar un tip. Todas las funciones polinomiales, su dominio es de menos infinito a infinito. Siempre. Es como un axioma casi, casi, casi. El dominio, ok, grábatelo como una regla. El dominio de cualquier función polinomial, la que sea, la que sea. Polinomial siempre será de menos infinito a infinito. ¿Qué quiere decir eso de menos infinito a infinito? ¿Qué quiere decir que le pueda dar cualquier valor? Yo te lo acabo de decir. Le puedo dar cualquier valor entero, cualquier valor decimal, cualquier valor fraccionario, cualquier valor de raíz. ¿Me explico? Cualquier número como pi. Y se ve claramente, porque, mira, este es un ejemplo de una función polinomial. Pero hay más, ¿no? Está la X cuadrada, está la X cuarta, o sea, X quinta, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, las funciones polinomiales tienen esa característica. Siempre. Puedes agarrar cualquier valor de la recta numérica de los valores de X, porque estamos dando el eje X, y se va a cumplir siempre. O sea, realmente no va a haber ninguna restricción. ¿De acuerdo? Para que se sepa esa regla, no hay restricciones para ellos. ¿Ok? Siempre va a ser nada de menos infinito a infinito. Ya, si te preguntas rango, ¡ay! Esa es otra historia. Pero el dominio, los valores de X en una función polinomial siempre van a ser todos los valores de X posibles en el número real. Recuerda que son números reales esto, ¿eh? Son números reales. Ya cuando vayas a un área de, si vas al área 1, por ejemplo, pues obviamente esto te vas a meter en broncas cuando metamos números complejos. Eso es otro cantar, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con el rectivo número 51. La gráfica de la función Y igual a menos X menos 1 corresponde a una recta que de izquierda a derecha y corta al eje de las ordenadas en... Ok. Regla básica, ¿eh? Esto es súper clásico. Cuando tienes una recta con pendiente negativa, siempre va a descender. Siempre. Lo negativo de la pendiente es desciende. Ya. Y por último, el negativo este que aparece aquí que es la ordenada, el origen, obviamente, pues, indica que la coordenada va a ser 0, menos 1. ¿Por qué? Porque aquí es menos 1 en Y. ¿Te fijas? Por esa razón. Simplemente la opción es B. ¿Está bien? Entonces aquí le pones que desciende, ¿sí? Porque la pendiente es negativa. De hecho, lo puedes... Te pueden hacer un truco, mira, gratuito. Pon tu lápiz así. De izquierda a derecha, como dice aquí el enunciado. Fíjate hacia dónde apunta la punta de tu lápiz. Hacia abajo. Esto significa que de izquierda a derecha va de caída porque el lápiz, como si fuera una flecha, se va hacia abajo y es un descenso. De nada. Muy bien, ahí está. Número 52. ¿Cuáles de las siguientes gráficas son crecientes en todo su dominio? Y cuando dice dominio, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué valores de izquierda a derecha se ve claramente que se cumplen para esos valores? O sea, que son crecientes. Crecientes significa que de izquierda a derecha siempre crece. Ya te diste cuenta cuáles son, ¿verdad? El 1 y el 3. La opción correcta es 1 y 3. Así es fácil, así es simple, ¿ok? Dominio se refiere de izquierda a derecha porque es la recta numérica de los números reales, por eso dice que de izquierda a derecha, ¿ok? Para que se te grabe eso. Inclusive, mira, aquí lo está apuntando la recta, ¿ok? ¿Te fijas cómo se maneja? Ahora, esto sería correcto, ojo, si las letras no estuvieran intercambiadas. ¡Oh! Esto es el, la típica trampa que te ponen en los exámenes de admisión en la UNAV. El hacerte creer que la X siempre se va a poner de manera horizontal. Obviamente, eso es lo correcto, pero aquí la trampa que te están haciendo es que están volteando los X. Entonces, esa opción de 1 y 3 no es del todo cierto. ¡Oh! ¿Y cómo esto es qué? Bueno, como te hice el dominio, el dominio ahora está en formato vertical. ¿Se fijan? Está en un formato vertical. Entonces, lo que tienes que hacer es de abajo hacia arriba. O sea, que se vea un incremento de abajo hacia arriba. O sea, que ahora lo vas a tomar en cuenta como esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿crece los valores de X? Sí. Ok. ¿Aquí crece? Sí. De abajo hacia arriba, ¿eh? ¿Aquí crece? Sí. ¿Seguro? Sí, 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 crece. ¿Acá? También. Bueno, ese no creo. No creo. ¿Por qué? Porque obviamente los valores, si se fijan, aquí se ve claramente que en el 4 crece, pero pues tarda un montón en crecer. O sea, aquí se ve claramente que de aquí para arriba tarda en crecer un montón. Y ese que hace decir que en todo el dominio crece. Pues yo no veo o no que esto. Esto me asemeja a que el comportamiento de esta gráfica se va a mantener así. Y ahí el dominio, el valor de aquí, no va a ser creciente siempre. Por lo tanto, esto quiere decir que esta función no es creciente. Entonces, adiós. Descarto B y C. En esta, otra que sucede, Toski. En esta, no todos los valores de X crecen. En todo su dominio, dice ahí, crecen, crecientes. Ahora, aquí tiene un dilema horrible. Me estoy dando cuenta porque lo estoy resolviendo en el momento, no lo estoy planeando esto. Si te fijas aquí, se ve brutal. Lo estoy analizando, digo, a ver, los valores de X aquí van a incremento. Pero, acá también, mira, crece. Acá también crece. ¿Me explico? Entonces, viene la pregunta del millón de dólares. Bueno, todos parecen que crecen. Entonces, yo, yo aquí como que me causa ruido en la cabeza y digo, a ver, si me estoy dando cuenta que en todos crecen, entonces, ¿cuál es el error? el error es que muy probablemente la persona que diseñó el reactivo se debió haber equivocado. Se debió haber equivocado porque no es posible que en todos los valores me esté dando eso que está ahí. ¿Me explico? Entonces, digo, no manches, no manches. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso de querer evaluar y no se dan cuenta que tienen valores ahí? Entonces, vieron, ahí viene la pregunta entonces, ¿qué hago? Si tienen mal planteado el problema. En el examen real no va a pasar eso. Te lo digo para que lo sepas de una vez, en el examen real no va a pasar eso. Para que luego digas, no, es que no te va a dar. Sí. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a revisar la guía de la UNAM. Voy a verificar qué respuesta tiene la 52 y en base a esa voy a trabajarla como la debieron haber trabajado. Ahí te va, ¿eh? Dice que es la D. O sea, que el primer planteamiento que te había hecho era lo correcto. Solo que aquí alguien que diseñó el problema se equivocó de manera brutal, ¿sí? en lo personal. Entonces, el error es esto, tiene que corregirse. Entonces, en las guías siempre hay errores, en el examen no. Entonces, aquí se ve claramente que hay crecimiento, ¿sí? En el dominio, ahora sí, de izquierda a derecha hacia arriba, ahí está. Aquí, de izquierda a derecha va hacia abajo. Aquí, de izquierda a derecha va hacia arriba. Aquí, de izquierda a derecha va hacia abajo. ¿sí? Entonces, quiere decir que las únicas que crecen son el 1 y el 3. No se diga más. Pero aquí, ya corregí el error. ¿Ok? Nada más lo hice para aclarar el punto. Número 53. Dice, convierte el valor de un ángulo que mide 2 cuartos de pi de radianes a grados. Bueno, este es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es convertir radianes a grados. ¿Cómo le haces? La técnica rápida para convertir radianes a grados es por medio de lo siguiente. ¿Quieres cambiar de grados? Tienes que hacer que los grados aparezcan arriba y los radianes se aparezcan abajo o los pi radianes para eliminarlos. No hay otra forma. Así de fácil. Entonces, aquí sería 180 grados entre pi. Aquí se cancela este con este y tú puedes dividir 2 cuartos que te quedaría mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Y ya nada más tienes que multiplicar 1 por 180 grados entre 2. ¿Verdad? Y te quedaría aquí 90 grados. La respuesta es inciso B. Y se acabó. Así es fácil. No manches. Número 54. A partir de la siguiente imagen termina la razón trigonométrica que corresponde a la secante. Ok, aquí me está preguntando por la secante. Secante del ángulo teta. El ángulo teta está aquí. Entonces, yo voy a verificar de acuerdo a lo que ya conozco. Por ejemplo, si aquí pongo un duendecillo que luego ya te revelaré cómo se llama el duendecillo. Es uno de mis juegos favoritos. El duendecillo tiene un arco y una flecha. Entonces, el duendecillo se dispara hacia enfrente. Obviamente, este se va a tomar en cuenta como si hubiera un cateto opuesto. El de acá es cateto adyacente porque está junto a duendecillo. La hipotenusa recordemos que siempre se encuentra justamente opuesto al ángulo recto. O sea, el ángulo que forma prácticamente los catetos supuestos y la hipotenusa. Digo, cateto opuesto y adyacente. Entonces, esta es la hipotenusa. Ahora, ¿qué es la secante? Bueno, si recuerdas, te voy a revelar una herramienta que utilizo mucho. La historia del borracho que quiere su Coca-Cola. Coca, y ahí dije marcas, ¿no? Coca-Cola, hip-hip. ¿Por qué hip-hip? Porque es como el borracho y lo repite una vez más. Coca-Cola, pero ahora lo escribes al revés. Y mira, aquí están las seis razones trigonométricas. En un orden bastante cool. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Donde aquí se ve claramente que esta es la secante. Entonces, la secante del ángulo tiene que ser igual a hip sobre k. Entonces, si lo ponemos con números, sería raíz cuadrada de 13 sobre 2. Y la respuesta sería la opción b. ¿Ya? ¿Es todo? ¿Verdad? Puros hacks aquí, no manches. Número 55. El dominio de y el rango r de la función. Ok. Cláser rápida de dominio y rango de exponenciales. La función exponencial normal, la que es natural, la que es esta, por acá, por si no me crees, la que es f de x e igual a e a la x, así a secas, su forma es esta. Porque crece, va desde el cero sin tocar al cero, ¿sí? Aquí hay una asíntota, precisamente. Todas las funciones exponenciales tienen una asíntota horizontal, ¿eh, chicos? Para que sepan. Aquí es cero porque aquí tiene una asíntota horizontal. Todos los exponenciales tienen una asíntota horizontal y siempre está sumando lejos de la exponencial. Aquí no se ve, pero esta también tiene la misma asíntota horizontal, solo que tiene una diferencia. Si nosotros le ponemos un signo negativo justo afuera de esta función, te quedaría como menos e a la x. Lo que implica este se llama reflejo con respecto al eje x. ¿Ok? cuando se le pone un signo negativo a toda la función, significa que es un reflejo con respecto al eje x. Entonces, la gráfica se miraría de aquí a acá. ¿Me explico? Entonces, eso quiere decir, chicos y chicas, que aquí, por ejemplo, vamos a suponer el rango en la de color anaranjado va de cero a infinito. ¿Por qué el rango? Porque, si te fijas, empiezas desde el cero, pero no lo puedes tomar hacia arriba. Pero el rango en este va al revés. Va de menos infinito. Acuérdate que el rango siempre se mide de abajo hacia arriba, ¿no? De menos infinito ¿a qué? A cero. El dominio en estas funciones, chicos, son iguales. Porque de izquierda a derecha van de menos infinito a infinito. O sea, no van cualquier valor. Las exponenciales están aquí. Y esta también. También. O sea, el dominio de esta es la misma. Nada más cambió el hecho de que se dibujaba, digamos, hacia los cuadrantes tres y cuatro, ¿no? Pero no afecta en el dominio. Nada más afecta en los valores de aquí. Entonces, si bien es cierto esto, te das cuenta que el ejemplo que viene acá es exactamente como este. Es un reflejo. Entonces, podemos irnos con toda la seguridad y toda la certeza que van a coincidir con los dominios y los rangos. Ya que el número cinco está solamente reduciendo los valores del rango, pero no está modificando la forma. La forma sigue siendo la misma. Si acaso se ve diferente la gráfica, pero los valores, pero realmente la estructura hace se medir como el color púrpura con un bosquejo. El bosquejo es como un intento de una gráfica. Por lo tanto, la opción sería el inciso D. Ahí está. ¿Y no sería más? Espérate. De abajo hacia arriba, ¿no? Este va de menos infinito a cero. Casi, casi no lo va a tocar. Y aquí va de cero a infinito. Los de Y. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con el reactivo número cincuenta y seis. Calcula la distancia entre los dos puntos P y Q en el plano cartesiano. Bueno, este está muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es un trucazo, mira. Pon los puntos acá. Aquí tienes este también. Ahí está. Ahora, check this out para que sepas cómo va a estar el show. Mira, vas a, vas a hacer lo siguiente. Vas a restar los de las X con las X. O sea, vas a hacer como una resta aquí, una resta acá. Y a tu resultado lo vas a elevar al cuadrado y se lo vas a sumar al otro también elevado al cuadrado. Sin fórmulas, ¿eh? Menos uno y menos uno, menos dos. Ahí está. Uno menos menos uno, aquí se quedaría como una multiplicación de signos, ¿no? Te quedaría como más uno. O sea, uno más uno, dos. Ahí está. Elevalos al cuadrado. Cuatro más cuatro. Súmalos. Ocho. Y al final, ejecútale una raíz cuadrada. Ahí está, mira. Ahí se va. ¿Qué hubo? Vaya nuevo el truco, ¿eh? Fíjate bien. Acomoda alineamientos cuadranadas. Resta el de las X con las X y resta el de las Y con las Y. Elevas al cuadrado cada resultado. Lo sumas. Le sacas una raíz cuadrada y se acabó. Verá. El siguiente reactivo se va a resolver exactamente de la misma manera, el 57. Calcula la distancia de los puntos que se ven acá. Mira, misma técnica. Menos siete, menos dos, y el otro es... Vale. Dos y siete. Ok. Abusado, ¿eh? Check this out. Ok. Fíjate bien. Ahí va, ¿eh? Menos siete, menos dos, menos nueve. Ahí está. Menos dos y menos siete, menos nueve. ¿Qué hubo? Y se suma, ¿verdad? Ok. Elevado al cuadrado quedaría 81 y acá también quedaría 81. ¿La suma cuánto es? 162. ¿Qué hubo? Le saca la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 162. ¡Qué tranza, compa! Está. Y por si fuera poco, otro más de distancia entre los puntos. Fíjate, se ponen tres problemas de los mismos temas, no manches. Para que te quede afensado el método. Ahí te va. Epale. A ver, uno menos menos uno, aquí cuádate que se va a sumar, ¿no? Porque menos por veces es más. Aquí te quedaría dos al cuadrado. Y acá, uno menos menos uno, o pues también dos. ¿Ok? Dos al cuadrado, cuatro, más dos al cuadrado, cuatro. La suma te da ocho. Sácale raíz cuadrada, te queda raíz cuadrada de ocho. Solo que aquí la diferencia es que aparecen significadas las radicales. Pero, ¡me bronca! Ya en otros videos te he revelado el truco para significar raíces. Mira, busca dos números que multiplicaba usted en ocho, pero que uno de ellos pueda tener como raíz cuadrada un valor exacto. Creo que ya te diste cuenta que el más cercano es el cuatro, ¿no? Porque si aquí tú le pones cuatro, y aquí le pones dos, te quedaría... Y otra cosa, aquí puedes separar las raíces cuando son multiplicadas, son multiplicaciones dentro de los radicales. O sea, puedo poner raíz cuadrada de cuatro por raíz cuadrada de dos. Y la raíz cuadrada de cuatro te queda dos, y aquí te queda raíz cuadrada de dos. Mira, ya te lo pones. ¡Ah! Está. Un curso intensivo de distancia entre dos puntos y la de volada. ¿Ya ves? Qué rápido puedes contestar estas preguntas. Número 59. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una circunferencia con centro, el origen y radio dos? Ok, en este paso, simplemente tienes que saber cómo funcionan las ecuaciones de la circunferencia, ¿no? Cuando son concentrados en el origen y de esta forma, simplemente, en la forma como le llaman general, quedaría como dos elementos iguales, o sea, es decir, los mismos coeficientes elevados al cuadrado a las X y las Y, pero sumados. Y se le resta siempre el cuadrado de lo que es el radio, ya que originalmente estaba escrito así. ¿Ok? Entonces, simplemente tienes que preguntarte, ¿Ok? ¿Quién tiene el radio negativo? ¿Verdad? Elevado al cuadrado. Si la R vale dos, entonces R cuadrada tiene que valer cuatro. Entonces, elimino los que digan dos y la que tenga la resta se la quito porque no es una resta, es una suma. Y aquí está el negativo del cuadrado de la raíz, del radio y ahí está la respuesta. O sea, ¿Complicado no está? ¿Ok? Muy bien. Vamos con el 60. ¿Cuál es el centro y el radio de las siguientes circunferencias? Uf, está regaladísimo. Fíjate, ahí te va el truquito, ¿eh? Piensa en los números contrarios de esto. Menos tres y ¿Este cuál es? Dos. Ok, esas son las coordenadas del centro. Neta. Siempre son los contrarios de los binomios. Entonces descarto la opción A y B. Ahí está. ¿Cuál es el radio? Esto es radio al cuadrado. Entonces el radio tiene que ser la raíz cuadrada de 36, o sea, 6. Ahí está. Así es fácil, neta. Neta, ¿no me crees? Desarrollalo y conviértelo a la forma este, o sea, haz lo que quieras, te vas a dar cuenta que te va a dar. ¿Ok? Ok, ¿no me crees? Mira, te voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Vamos a sustituir ese centro, X igual a menos 3 y Y igual a 2 en la ecuación y te vas a dar cuenta que me va a dar el resultado que, pues, que es necesario obtener, ¿no? que en este caso pues se van a, se van a, a eliminar completamente. Pero bueno, no, no lo voy a, no lo voy a hacer, ¿por qué? Por dos razones. En primer lugar, no me va a dar, sí, no me va a dar un resultado. Digo, pues, si tenías la duda, no me va a dar y pues, pues no, no tiene caso. Nada más te lo, te lo quiero comentar para que supieras qué va, pero así es fácil se hace, ¿no? Porque el centro no pertenece a la gráfica. yo no puedo llegar a sustituir el menos tres y el y igual a dos a la ecuación y obtener un resultado. De hecho, me va a dar cero igual a treinta y seis. Ya que la gráfica de esto, ustedes recordar, como tiene el centro que hagan el cuadrante número dos, ese punto no pertenece al círculo, o sea, este punto me va a dar como, oh, no existe eso. Solamente los valores que estén dentro del círculo voy a poder seleccionar y sustituir directamente para acá. Por eso es que no se puede. Pero el radio se ve claramente que aquí tiene que valer seis. O aquí, o acá, o acá, ¿ok? Nada más pasa la aclaración porque decía, ah, sustituye, no. Aquí no se puede hacer eso, pero confía en mi técnica. El contrario y el contrario y se acabó. Ese es el centro. Muy bien, número 61. Calcule el vértice de la siguiente parábola. Está regaladísimo, regaladísimo. Una técnica muy fácil de descartar opciones, mira, te voy a decir, este es Y, También piensa en el signo contrario. ¿Cuál es? Tres. Ok, esta coordenada es tres. Entonces la opción va a ser la A. Porque aquí tiene el tres, mira, en Y. Y todas las demás son diferentes. Neta. ¿Y la X, cómo la saco? Bueno, si aquí factorizas el doce, te quedaría X menos dos, ¿no? Y piensa en el contrario, sería dos. ¿Qué onda? Ah, pues, ¿por qué no puedes ser al revés? Tres coma dos. Porque si te das cuenta, el que aparece primero es Y. Y la Y tiene que estar aquí en fuerzas, no acá. Ah, ¿verdad? Esto es por si se te llegas a confundir, porque luego pasa de que, ay, ¿por qué no? En las, en las que son como las que vimos ahorita, pues obviamente aquí, en esas sí te daba así, ¿no? Te ponía primero la X y luego la Y, pero aquí te transean, te pueden poner, te pueden cambiar de lugar, abusado con eso nada más porque no te voy a tronar. ¿Ok? Bueno, vamos con lo que sigue, 62. Determina las coordenadas de los focos de una elipse cuya ecuación es, ok, esta está regaladísima, no tienes que hacer mucho esfuerzo, porque también nada más haces vas a tomar este número y este número que es 1, ¿Ok? Y hay una fórmula que se le llama condición para las elipses que dice que el valor de, de A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. ¿Por qué lo ponen de esta manera? Porque el valor de A es el valor mayor de los dos que están aquí, de hecho, este, y se le conoce como, eh, el cuadrado del lado, pues del lado menor, lado mayor, Pero bueno, eso ya lo explicaré en otro video, ¿no? En las clases que doy cursos ahí explico eso. Entonces nada más lo que tienes que hacer es agarrar, el mayor siempre es A cuadrada y el otro es B cuadrada. Neta, así te lo juro, en esta forma, así de la elipsia, así es. Entonces aquí le pongo 9 al cuadrado igual a 1 al cuadrado, bueno, es que realmente sería 9 y 1, no es 9 al cuadrado, 9 y 1. Entonces despejo C cuadrada, te quedaría C cuadrada igual a 9 menos 1 y aquí te quedaría 8. Obviamente C, como es un valor entero positivo, porque sabemos que esos valores no pueden ser negativos, sería raíz cuadrada de 8. Entonces quito la opción B y quito la opción D. ¿Cómo sé si es la A o la C? Muy fácil. Hay una como analogía o una técnica para verificar eso. Si la A cuadrada está a un lado de la X, ojo, o pues, si la A cuadrada está a un lado de la X, vamos a poner aquí como de minúscula, si la A cuadrada está en la X, significa que es una elipse vertical. O sea, que es siempre el contrario, ¿verdad? Siempre sería el contrario. Así. Es una elipse vertical, entonces, cuando hablamos de elipse vertical, los focos se encuentran sobre un eje paralelo al eje Y. Siempre los focos se encuentran en un eje paralelo al eje Y. Entonces esto es lo que tiene que ver con Y. Sería la opción C. Aquí está con respecto al eje X, ¿te fijas? Aquí está con Y. Nada más por darte cuenta vertical, A, Y. Así, A. Y se acabó. Trucasos, puro trucasos, amigos. Ahí está. Muy bien. Número 63. Ya vamos a acabar, este es el último reactivo. Aquí tenemos, ¿cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la ecuación ordinaria de una hipérbola con centro en el origen y eje focal sobre el eje de las afisas? Se requiere del eje X. Cuando te dice que es sobre el eje X por ende, por pura lógica, la respuesta tiene que ser que cuando te dice que el eje focal es con respecto al eje X, significa que la X es positiva. ¿Cómo que es positiva? O sea, el término tiene que ser X cuadrada menos Y cuadrada y acá abajo te quedé A cuadrada y B cuadrada igual a 1. Siempre. Cuando habla de que el eje focal sobre el eje de las afisas, la afisa se refiere a eje X. Este es positivo. Ahí está. Entonces, de aquí descartamos A porque nos están sumando. Descartamos aquí la C porque aquí no aparece el cuadrado y descartamos la D porque tampoco aparece el cuadrado. Entonces, las dos tienen que estar elevadas al cuadrado, chicos. Elevadas al cuadrado y restándose siempre e igualado a 1 también y dividiéndose entre cada valor. ¿De acuerdo? Entonces, la opción es B y eso es todo. ¿Ok? Última. ¿Cuáles de las siguientes opciones cumplen con las condiciones necesarias para la ecuación general de segundo grado? ¿Ok? Hay que recordar, esto es un tema de, es el último tema de tu examen del área 3. Aquí ya no hay cálculo en nada de eso. La ecuación general de segundo grado es así. ¡Espale! Con aquí parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? No se piensa que que estoy volviendo el loco, ¿no? No, está. Esta es la ecuación general de segundo grado. Entonces, lo que quiere indicar es que ¿Sí? Son ecuaciones que se pueden generar de otras ecuaciones. Por ejemplo, la línea recta se genera gracias a este elemento. Además, voy a pintar otro color, mira, para que te descanso. Acuérdate que la línea recta siempre tiene la 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 famosa ax más by más c igual a cero, ¿no? Y aquí está, mira. No es que aquí le cambiaron letras diferentes, pero eso le importa. Está, mira. Entonces, eso quiere decir que descarto la opción B, D y C porque incluyen al 1 en el A y el D. Ahora viene la pregunta, ¿será el triángulo o será la parábola? Bueno, el triángulo es una figura geométrica para empezar. No puede ser eso. El cono tampoco porque es una fíjese la parábola por eso. O sea, no hay otra opción correcta por lógica porque las ecuaciones solamente se manipulan con figuras en funciones o relaciones. Esta es una función. Esta es una relación. O también puede ser una función. ¿Vale? Estas son figuras geométricas, chicos. Tiene sentido eso. Son figuras geométricas. ¿Ok? Figuras planas geométricas. No son funciones geométricas. No son funciones, no son este directamente son figuras. Ahí está. Y la parábola pues puede ser una función si es vertical y una relación si es horizontal. ¿Y cómo se obtiene la parábola? Bueno, ahí entran las condiciones de lo que significa ese apartado porque mucha gente pregunta, oye, ¿y cuál será la condición para eso? Bueno, eso te lo tienes que saber porque en el examen te lo preguntan, te preguntan las posibles condiciones para cada uno de los incisos que están aquí. Te lo voy a poner aquí a continuación. Ahí vamos. ok, cuando se trata de una parábola, para que sepas, una parábola significa que i es igual a cero. ¿A qué se refiere con i igual a cero? Significa que el valor, ojo, el valor de un parámetro que se llama discriminante, b cuadrada menos 4ac debe ser igual a cero. o sea, haz de cuenta que la parábola, la parábola de todo esto, esto que está acá, toda esa ecuación gigantesca pertenece a la parábola, es una ecuación de generar el segundo grado, pero si su valor de b con a y con c se combinan con esta discriminante, ¿sí? y te da este cero, ya la libraste, ya la libraste. De hecho, no se llama discriminante, se llama invariante o indicador. ¿Esto te lo tienes que saber? Sí, te lo tienes que saber porque es pregunta de examen. Entonces, ese es el tema de identificar una ecuación de segundo grado, tienes que sabértelo. Por tanto, la opción es D, quieras o no, y esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Pues bueno, chicos, se acabó, se acabó la guía y pues como ya saben ustedes, hay también de la Día 4, de hecho, se va a publicar, siempre se publica un día después, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, alguna duda de esto, por favor, entra al grupo de WhatsApp, ahí tengo un grupo de WhatsApp donde puedes unirte con todos los aspirantes y pues ahí estamos combatiendo dudas y algunas cosillas ahí interesantes de matemáticas y acuérdate que las inscripciones siguen abiertas para el curso de la UNAM, así que si quieres inscribirte, te interesa, ahí te dejo la información en la descripción, ahí está el cupón de descuento UNAM50 para que apartes tu lugar y te prepares como los grandes para el examen de admisión, mira, lo hagas de volada así como yo lo hice. Un abrazo fuerte, estamos en contacto y que tengas una excelente tarde, noche y día. Vámonos y nos guayamos. ¡Gracias!